... De los vietos a las líneas de la producción, de las líneas de la producción a la basura, a la suma de las obras de un sistema insustentable, de derechos negligenciados, jugados a la sombra, de la máquina de aguas trasladadas, de la central. Continua incessante, manhã nesta, datos liciados, cartas marcadas, de Manhattan e Etiópia. Abismos, Anderney e Ion-Requen, de outros criados que erros, que ameis fantásticos. Abrilhos como afanos, puxou do coutinho, vidas lavadas ao fracasso, expulsos do paraíso de aceitação, comidas migalhas que caem das santas teias de seus senhores. Soberanos, mestres, reis, Comprisonos Olhos de la gente Olhos de la gente No te olvides de nuestra historia Trabalho No te olvides ¡COGETO! No te olvides No te olvides No te olvides Nulles Volte Nulles No te olvides Nulles Nulles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!